¡Fuera hacia la tercera luna! ¡Cuando los sintió en los cerros! Estaba sobre la hierba, tumbada de claras cielos, viendo la tarde morirse sobre sus ojos arendos. Cuando notó en la cintura, como un cámaro pequeño, que adentió por los ojos de su vientre unos momentos, y luego vino a pararse sobre su talla occidente. ¡Fuera hacia la tercera luna! ¡Cuando los sintió en los cerros! ¡Ay! de costillas sonro, y otro de los despejos salieron de su carganta. Los palomas de su perfecho se visaron en la luna, y un templor de alfuntamiento la pilló de su gran norte, y un templor de alfuntamiento la pilló de su perfecho con todo el mapa de su cuerpo, y le hizo su pie entre sombras por la trama de su cemento. En un pico de la suela se ha levantado del suelo, y ha echado a andar lentamente por la venera de los cerros. ¡Aquí se te caía de la tierra, la limana del sacramento! Iré a ver a la casita, lo que hizo todo travesero. Ella conoce las plantas, y sabrá dar la venera de él. ¿No te da miedo a matarme antes de nacer? ¡Qué miedo! El señor escuchaba la voz que sabía en el cuento, en fuego de chanillos de sangre, cortando su propia piel. ¿Quién eres que así me hablas? Ahora nadie, casi un sueño. ¡Mamá, y tú me descas un hombre de cuerpo entero! ¿Y qué voy a hacer, mi niño? Parirme como un almendro en la mitad de la cama, con las entrañas ardiendo. Pero, mi mi honra, tu honra la limpiaré con mis besos. Las madres después del parto, quedan igual que un espejo. Pero me faltan seis meses, tres meninos morreros, frente a los ojos que miran y las bocas de veneno. ¿Y a ti qué te importa a nadie? Ponte delante del pueblo, y escúpele la belleza de llevar un hijo dentro. Tengo a las lenguas cobardes, y en cambio, no no te da miedo, tiramos para una planta de sombra, todo en el silencio, para dar la mal vida por el primer video, y que no hable delito, ni una fecha, ni un recuerdo. ¡Calla! ¡No puedo callarme! ¡Una perra! ¡Una perra! ¡Una perra! ¡No haría eso! Me lavería a los ojos hasta que los fuera abriendo. Pondría mi piel suave, lo mismo que el terzo y pelo. Y luego ya, sin saliva, con los vientres en acecho, se tumbaría a mi lado, he hecho un río dulce y hielo, para que yo la dejara hasta sin caer los huesos. Por Dios, por él, yo te pido que no me dejes sin hielo, corta sábanas de holanda, corta pañales de sépilo, aprende ganas de su vez, y planta naranjos nuevos. Y cuando me hayas parido, como un tonito pequeño, abre puertas y ventanas, que me contemplen tu miedo. Lo mismo que nos hace alcan, en el valle del subecho, la voz se acabó en la sangre, la palabra del tratamiento, parece como de barro, de oscura que se ha puesto, y con sus manos y su pulso, se toca el peste moreno. ¡Ay, qué monte de alegría! ¡Qué rosada de su fiel! ¡Qué luna va a la pala! ¡Qué libre está el infierno! ¡No te juro, amor y mi amor! ¡Por mis hijos y mi hermanos, que creen en el valle del fiel, son ámbulos de corrento, aunque les suba la libertad, ¡todos los derechos del pueblo! ¡No te juro, amor y mi amor!